Aplausos Deben sentirse orgullosos de ingresar de esta casa de altos estudios. Nuestra casa y su casa para siempre. Un lugar donde cualquier persona pueda acceder a una educación gratuita y de calidad reconocida mundialmente. Y sobre el revalido, hay mucha gente que pone miedo y dice que es la prueba más difícil del mundo. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensas? ¡Buenas! Estamos aquí en frente de la Facultad de Medicina de UBA porque llegamos a visitar una formatura. Para quien no sabe, la formatura de UBA de Medicina es dividida en algunas etapas. La primera etapa es la recebida, que es cuando el alumno termina todas las materias teóricas del curso. Que a gente hizo un video de la Débora estos días. Sí, si ustedes quisieran assistir está muy legal. Es parecido con el trote del Brasil, pero no tanto, porque es algo más, digamos, particular del alumno. Entonces, assistan a recebida. Después de la recebida, hay los estágios. Los estágios aquí les llamamos de IAR, que sería el Internato Anual Rotatorio, que es cuando el alumno ya es médico, pero necesita hacer las prácticas en los hospitales para pegar ahí el jeito y de facto ser médico. Demora de seis a oito meses, ¿no? Si no me engano, son cinco a oito meses, en verdad. Y ahí, después de hacer estos estágios, recibe su diploma, que es un papel gigante que ustedes van a ver que es muy legal. Y también, se hace la jura, que sería equivalente a la cerimonia de colación de grau del Brasil, que se hace allí, la jura a Hipócrates, el nombre de la Hipócrates y todo más. Que es lo que a gente veio ver hoy. Eso, hoy a gente veio a assistir a formatura de Sara, que ustedes ya deben ter visto, se no viram, es un video bien legal para ustedes verem también, que es un podcast que Sara participó, que ella contó como fue toda la cursada de la Facultad de Medicina de UBA. Ella ya terminó, faltaba solo venir a recibir el documento, hacer la jura. Está cheia de dica en este video. Sí, entonces, vamos a ver a la jura de Sara y ver un poco de cómo es esta fiesta pós-formatura. Era una sala muy buena, ¿no? Una aula magna. Sí, costuma ser na aula magna, vamos ver onde é que vai ser, a Sara está chegando e vamos acompanhar ela agora nessa literal, 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 reta final da Medicina. Dizem que não pode olhar para as estátuas, né? Não, não pode olhar para as estátuas. Porque senão, senão não consegue se formar. Não consegue se formar. Então todo mundo que está vendo se vira. Não, na verdade, acho que tem, é, não, acho que na verdade, é, não pode ler o nome de todas as estátuas. Eu nem enxergo nessa distância o nome, então. Antes de começar a cerimônia da formatura, vamos mostrar um pouquinho para vocês a aula magna. Fazer um tourzinho pela aula magna. Porque essa sala é muito bonita e, além de tudo também, é aqui que tem, normalmente, as aulas inaugurais das matérias do primeiro ano da carreira. Às vezes o pessoal também faz algumas provas orais aqui. Ó, a Sara está ali. É. Ah, e como vocês vão estar percebendo, o pessoal aqui não usa toga na cerimônia. Vem todo mundo com uma roupinha formal, vestido ou terninho. E é isso. Olha para o teto. Cabe muita gente ali. Lembra que a gente já teve aula aqui dentro? Sim, a gente teve aula de Leonardo. A gente já teve vídeo, hein? De sutura, eu acho. Eu queria que a gente sutura aqui, é verdade. Se eu não me engano, cabe quase mil pessoas aqui dentro. Bom, daqui a pouquinho começa a cerimônia. Aquele quadro também é muito bonito. Agora, eu vou me engano. Aqui é o quadro também. Olha ali. Vai em cima o topo. E já dá pra ter uma ideia de falar como é. Aqui é o topo, é o topo. O topo é o topo é o topo. A gente é péssima. É o topo é o topo. É o topo, é o topo é. Não, não te pizza, não te pizza. É o topo é o topo. de los derechos humanos fundamentales de las personas, defensores de la equidad en el acceso a la salud y luchadores incansables por el bienestar de todos. Deben sentirse orgullosos de ingresar de esta casa de altos estudios, nuestra casa y su casa para siempre. Un lugar donde cualquier persona pueda acceder a una educación gratuita y de calidad reconocida mundialmente, particularmente hoy de nuestro deber renovar el compromiso en la defensa de la universidad pública, nuestra universidad, que ha formado y continúa formando líderes en todos los campos del conocimiento. El derecho a la salud y a la educación, entendidos como derechos humanos fundamentales, no pertenecen en sentido estricto a la esfera de lo jurídico, sino más bien a la esfera de lo moral. La educación, particularmente la pública, es algo trascendente y es, sin lugar a duda, la única posibilidad que tenemos de construir un país próspero con igualdad y justicia entre todos y para todos. Gracias. El acto de juramento que van a realizar y mediante el cual se nos admite, como miembros de la profesión médica, constituye una invocación a Dios, o aquello que cada cual considere como más santo y sagrado en su fuero moral, como testimonio del compromiso que contraerán para siempre. En el momento de ser admitidos entre los miembros de la profesión de las ciencias de la salud, se comprometen solemnemente a consagrar su vida al servicio de la humanidad. Miembros de la profesión médica Catalina Solara Misson. Miembros de la profesión médica Maribel Solís Ria. Miembros de la profesión médica Maribel Solís Ria. Miembros de la profesión médica Maribel Solís Ria. Estas personas que están cargando la bandera tuvieron un promedio de más de 8 en la mano. Sí, la señora de la bandera de Argentina, que salió primero, la promedio de ella fue 9.19. Es muy genial. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Bueno, estamos aquí con la nueva médica. ¿Cuál es la sensación? Entonces, yo fui bastante nervosa. Fue un día muy estrés todo. Fue bastante perturbado todo. Pero gracias a Dios, está todo bien, estoy súper feliz que mi familia vio, mis amigos vieron. ¿Cuáles son los planes ahora? Es eso, yo voy a ir hacer el revalida antes, pero sin el diploma, que daría para hacer, pero no conseguí. Pero ya tengo el diploma, ya está todo bien, lo voy a hacer en agosto. Voy a abrir los páginas. ¡Miren cómo es! Es un súper documento. Y no hay segunda vía. Es este aquí, acabó. Tengo que botar en un cuadro. Tengo que botar en un cuadro a cópia. ¿Es bonitón? Es muy bien. Es muy bien. Tengo mi nombre diciendo que yo soy del Brasil y médica, medicina, la data que yo hice mi última prueba y la data que él fue y estaba pronto. ¡Wow! Entonces, ahora tú ficas aquí trabajando. Ahora voy a estar por aquí trabajando en agosto, que voy a hacer el revalida, y en cuanto que no sale el revalida, voy a trabajar y ser médica aquí también. Voy a aproveitar que yo ya tengo el diploma, ya puedo trabajar, y estar en Brasil sin hacer nada, yo prefiero estar aquí. ¡Cierto! Y sobre el revalida, hay mucha gente que pone miedo, que dice que es la prueba más difícil del mundo. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensas? Entonces, yo preparé ya el revalida, porque como ya dije, yo iba a hacer el revalida. Y yo, así, si no abrir la prueba y encarararla, va siempre parecer un bicho sin cabeza. Yo encareí, fiquei un mes, me isoleí un mes estudando y sentí que yo alcanzaría. Sinceramente, yo dije que yo podría pasar. Entonces, en agosto, yo creo que yo paso tranquilamente. Entonces, la uva da una base muy buena, de la parte teórica, es muy buena. Entonces, hay muchas cosas que yo leía y decía que era eso que yo vi, eso que yo me lembro. Entonces, a veces eran cosas que eran muy detalles, muy detalles, y creo que la uva me dio una muy buena base. Bueno, era eso. Aproveita mucho ahora. Aproveita mucho ahora. Suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!